Buenos días, pues nos encontramos en estos premios especiales y miren quién está pasando. Cami Bexa, ¿cómo estamos? ¿Cómo estás hermosa? Bien, oye, ¿qué significan toda esta semana, toda esta alfombra para ti? Bueno, primero es un tremendo honor compartir alfombra con una referente tan importante para mí como Miriam. Creo que Miriam no solamente acompaña a una generación de cantautoras y de performers, sino que también a toda una generación de la canción. Estoy súper honrada de estar acá, súper agradecida por la invitación y emocionada por esta semana porque hace mucho que no venía a unos premios y nada, post pandemia, volver a los Grammy nominada es un tremendo honor. Y una felicidad también. Sin mensaje. Sin cubrebocas, ¿no? ¿Cómo? Sin cubrebocas. Ay, sí, por favor. Qué horror. Pero bueno, ya está, ya estamos bien y emocionada por este nuevo comienzo. Oye, platícanos de esta nominación. La verdad es que en México no nos sorprende porque has trabajado, has ido muchísimo para allá. Platícanos, ¿dónde estabas? ¿Cómo la recibiste? Estaba durmiendo. Siempre, cada vez que recibo nominaciones estoy como, no se me olvida que se había dado las nominaciones, no me acuerdo, me pidan por sorpresa. Entonces, como la sorpresa es mucho más grata y como más eufórica. Es súper lindo estar nominado a Mejor Video también porque este video en particular es un video que se hizo con mucho amor con un equipo de creativos y de artistas. Me siento súper feliz también de estar dentro de la creación y de la dirección del video y una canción folclórica también. Todo eso acompaña un poco a lo significativo que es para mí estar hoy día acá. Así que aprovecho de agradecer, bueno, a la Academia, a toda la gente que está haciendo esto posible, a la gente en sus casas y que no se pierdan estos Grammys porque van a estar muy buenos. Muchísima suerte, muchísima suerte y, bueno, rápido, por último, ¿cómo cierra Cambia en 2022? Vimos en pasados ahí con Pepe Madero, ¿qué colaboraciones tenemos? ¿Algo que nos puedas adelantar? Vamos a volver con la gira para, a partir del próximo año, vamos a estar lanzando mucha música nueva, estamos trabajando en eso, bueno, acabamos de lanzar el disco Anastasia y vamos a seguir lanzando música este próximo año. Así que súper contenta por eso, viene una etapa muy linda, musical y creativa. Muy contenta. ¡Gracias!